Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota GR Supra Drift by HKS y como dice el título de este artículo, el 2JZ debutará en Goodwood bueno, el deportivo japonés va a tener una cita este fin de semana y no es otra que el popular festival de velocidad celebrado en las tierras británicas allí será uno de los protagonistas y que bajo su capó se esconde un profulsor o motor como quieran decirle muy especial con el que los 340 caballos de fuerza originales van a pasar a ser una anécdota y ahora a continuación vamos a hablar de este modelo, bueno este fin de semana arranca una nueva edición de uno de los eventos de motor más famosos del planeta que tiene lugar precisamente en Gran Bretaña o Reino Unido como quieran decirle y su nombre es Goodwood Festival Speed, bueno se habla de un evento que congrega a millones de entusiastas del automovilismo ya sea de las dos o de las cuatro ruedas en una jornada donde el espectáculo está garantizado gracias a la presencia de algunos de los mejores autos de todos los tiempos y bueno bueno, no obstante también tiene cabida también tienen cabida otro más moderno si es que algunas compañías aprovechan este gran escaparate para dar a conocer sus sus nuevos vehículos y demostrar de lo que son capaces estos mismos y bueno este es el caso de la compañía HKS uno de los referentes en piezas de recambio y accesorios para automóviles quien ha querido unirse a la japonesa Toyota para crear un ejemplar único con el que deleitar a todos los amantes de la gasolina de la adrenalina como yo por ejemplo bajo el nombre de Toyota GR Supra su Drift llega un modelo muy diferente a la versión de serie con un gran secreto bajo su capó bueno bueno, consciente del revuelo ocasionado por la presencia de un corazón de la marca alemana BMW en la nueva generación de este icónico deportivo nipón la gente de HKS han querido volver a los orígenes del modelo y para ello han sustituido el motor de 6 cilindros en línea por otro de idéntica arquitectura pero con un pedigrín confundible entre los entusiastas y bueno bajo las letras 2JZ llega uno de los motores más populares que se hayan fabricado y bueno el cual suministra toda la energía necesaria para que este Supra sea lo mejor de sí bueno con desplazamiento inicial de tan solamente 3 litros este mismo profulsor no necesita de grandes modificaciones para demostrar de lo que es capaz aunque bueno en esta ocasión ha recibido un kit firmado por la marca HKS para elevar su potencia hasta los para aumentar su cilindrada hasta los 3,4 litros gracias a esto y la presencia de un turbocompresor compresor GTI 3-4R ahora es capaz de tener una potencia de 700 caballos de fuerza y bueno y como par máximo 884 Nm los cuales transmiten íntegramente a las ruedas traseras bueno además junto a las modificaciones realizadas en el mismo profulsor el GR Supra cuenta con una suspensión específica frenos de alto rendimiento y una serie de cambios en su carrocería para hacer del deportivo un ejemplar mucho más agresivo en este sentido se encuentran unos pasos de ruedas ensanchados para golpes rediseñados y un enorme alerón en la parte trasera así como en un interior propio de un vehículo de competición bueno aquí aparece este video pero no lo vamos a ver porque debe ser muy largo como se dice esto el Supra debutará en la cita de este fin de semana en el ya mencionado festival de Goodwood y lo hará y lo hará en presencia del piloto japonés Nobuteru Tagiguchi a los mandos de este mismo auto y con un público que disfrutará del recital de derrapes que ha preparado este japonés bueno mientras bueno aquí aparece un video pero no lo vamos a ver como dije y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau